Hola a todos, soy Fue la Comida Favorita y me acompañado de Dead Space 2. Como recuerdo el último capítulo, terminamos de atravesar lo que viene siendo la iglesia de la uniología y nos metimos en esta especie de... especie no, en lo que se llama la cripta, no sé, donde vienen todos los muertos. Es básicamente un congelador para aquel que haya jugado la demo, esta fue la parte que nos pusieron. Allá por 2011, quiero decir, 2012, no recuerdo ahora mismo la salida del juego. Pero fue esta la parte que nos dieron para... saciar nuestro apetito de Dead Space. Sí, pero era un poco cambiada. Prefiero, era un pelín más corta si no me equivoco. Pero vamos, fue igualmente buena. Me hubiera gustado poder jugar más tiempo que el congelador este. Pero bueno... Agonía... Sí, aquí dentro están todos los muertos. ¿Muerto tu pu... No, hombre. Ah, siempre pegas dos puñetazos. No puedes dar uno ni tres, ¿no? Tienes que dar dos. Ahora uno. Y que te den. Si no me equivoco son... Tres salas de congeladores. Hemos atravesado ya dos. Esta es la tercera, la grande. Y en la que ya por fin, obviamente, pues nos meten enemigos. Va a salir. ¿No? ¿Y de aquí? ¿Tampoco? ¿Y de aquí? Eh. Eh, eh, eh. Ah, mira aquí. Le he hecho de texto. Ah, pues entonces queda uno más. Una... Un congelador más. Además, mira, se le oye y todo. Gruñe, gruñe, que voy a por ti, cabrón. ¿Cuántas balas tengo? Tengo, tengo... ¡Seis balas más en la recámara! ¡Bien! ¡Qué bien! Ve, ese muerto ha salido de ahí andando. Hola. Mira, si no me equivoco es... Es esta, que tiene la luz así marroncita apagadita. Mira. Qué buena idea de que chaval. Estás muerto, ¿no? Quiero tener que volver a matarte. No, pues más. El objeto... No ha soltado nada. Será, cabrón. ¿El cabrón ha agarrado? Dame algo. No sé si por este lado me salía, pero... Como que vamos a pasar de comprobarlo, ¿no? Sí. Me encanta que nos llevemos también. Estamos siempre de acuerdo. Vale, vale. Esta sí es la última. Esta, como veis, es mucho más amplia que la otra. Ahí va. Uno. Hasta... Hasta 20 más. Aquí se le unión cuando... Como te odio a ti. Vamos, ¿está por lo duro o... Por lo duro que no estás? Yo no borra. Esto es como una versión... Más... No sé cómo decirle. Un poco más humana, digámoslo, ¿no? Venga, sí. Un poco... Porque como veis no está tan... Gelatinoso. Ah, tiene la cabeza del revés. Da igual. Están muertos, ¿no? Voy a chuparla. Es menos... Mierda que como están estos demás. A veces estos son como recién transformados, ¿no? Digamos. ¡Ah! ¡Mierda, puta! Anda que ibas a avisarme que está bajado. ¡Mierda! ¡Mierda! Si no me llega a golpear. Y esto es el muerto entre el centenar. ¿Qué hace? ¡Wow! Buen movimiento, buen movimiento. Pero que de bien no está bajado. No, no, no. No lo vuelvas a intentar. Aquí ya por fin la salida. La salida nos mandaba a otro sitio en la demo, quiero decir. No me ha llevado para esta parte. O sí. Ahora no me acuerdo. No, creo que no. Creo que no nos ha ido a esta parte. Creo que he encontrado la salida, pero está fuera de mi alcance. Los controles de gravedad están bloqueados. ¡Daina! ¡Maldita sea! ¡Daina! Oh, no me queda vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porty heart en mi espaldado! ¡Chut, chut, chut! ¡Ah! No sé si puedes oírme. Tienes que subir. ¿Me oyes? Tienes que subir. ¡Tienes que subir a lo más alto! ¡Sube, Isaac! ¡Sube! ¡Un rodo! ¡De puta madre! ¡Vamos a piratear! No, vale. No es nada. Vamos a piratear el centro de control de gravedad. Digámoslo. Con esto, si lo desactivamos, pirateamos. Lo desactivamos legalmente. No hay que hacer esto, chico. Vale, vale. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Mierda! Esto no lo he previsto aún, creo. Esto es lo que pasa si fallamos con un punto. Perdemos todos los puntos anteriores. Aquí. Y aquí. Tiene su cosa, vamos. Como desactivamos esto, quiero decir. Hemos activado las palancas para desactivar esta mierda, ¿no? Pues ahora bien. Ahora paramos esto. Bajamos este gancho. Bajamos. Este otro gancho. Y... ¡Tara! Bueno, tara no. Todavía no. Vamos, digamos, desactivando la... La de esta por partes, ¿no? Veamos esa ahí. Y bajamos hasta por aquí. Y ahora vemos por acá. Y bajamos esta también. ¡Tara! Y coño, me he quedado. No creía que me recarga entero. Y ahora vamos ya por la última para desactivar el control de gravedad. Pilla ahí. Bajamos ganchito. Y tiramos del último gancho. ¡Yum! ¡Pam! Y se fue la gravedad. Ahora podemos cortar... ¡Tari-ri-ri-ri-ri! Efecto para... No me corta, cabrón. ¡Tari-ri-ri! Al gatillo derecho nos ponemos rectos Digámoslo Y de aquí vemos como van saliendo cápsulas de De muertos Vamos a pausarte Baja cama Y tiramos para arriba Aquí hay otro diagrama Diagrama de botiquín mediano Estupendo, esto nos va a servir para luego Que seguro que tenemos que tirar ya de botiquín mediano Y con esto si no me equivoco Volvemos a activar la gravedad Efectivamente con esto no nos va a activar la gravedad Maldita sea Creo que están interfiriendo nuestra señal Con un dispositivo móvil Que alguien me busque la frecuencia Deben detener una nave situada Cerca del recinto ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No, si supieran dónde estamos Ya nos habrían matado ¡Mierda! La señal se debiliza Si no hay problema Yo lo sigo Pero antes vamos a tener un cambio de look ¡Por fin! Jabalina a través de seguridad Cierra botiquín Bla 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 Vendemos esto Y pillamos el segundo traje 5% de señal daño del rifle de impulso El cual no vamos a usar Porque no vamos a usar otra arma Y 15 ranuras y 10% de blindaje Tú te rey conserva bla bla Eso siempre te lo dicen Cada traje aquí sí tiene su cosa Por ejemplo, como veis este traje me da Daño al rifle de impulso ¿Por qué? Porque este traje es digamos El que llevan los Los guardias de seguridad Lo que viene siendo la poli del juego ¿No? Me cura entero No me he fijado Ahora veréis con qué digo Que los trajes se notan la diferencia Para aquel que no lo haya visto Pero se notan Vamos allá con el nuevo Isaac ¡Tarán! Aquí siempre le vamos a ver la cara a Isaac Siempre No es como el uno Como veis el traje Otra cosa Y canción épica de fondo Y a manfaka ¿Te gusta? Ajá Y ahí está Esta es otra de las nuevas armas La sierra trituradora Que deja como una especie de sierra Aflodando y cortando Y tirando una cuchilla también Un montón de cosas La jabalina Que es básicamente un lanzajabalina Y estas dos armas que son del primero ya Las conocemos La ametralladora Y la cortadora gorda Bueno Las conocemos No las cogí Pero para que las conocemos Muy bien Aquí por fin estas cosas Se pueden acumular en tres puntos Hasta tres con máximo Antes no podíamos acumular más de una Tendemos Tendemos Y voy a pillar No tengo cuatro nodos Y para decir que va a pillar un nodo Pero claro Tengo nodos Pilla munición a saco Ahí Iba a pillar una más Pero nada pasa Así que eso Que el traje tiene su funcionalidad Uno te aumenta el daño de la cortadora Otro te aumenta el daño del rifle Cada uno te aumenta algo A ver Aquí tenemos un Me han mirado de esta coña No veo nada Se activa luz Bueno Tenemos que pasar por ahí Si os habéis fijado ¿Veis? Hay un punto de guardado Además de Un túnel por el que tenemos que entrar Vale Estos cadáveres Me estorbáis Me estorbáis Ah, no puedo moverlos más Vale Pues vamos a mejorar Voy a dejarme un nodo Por lo que pueda pasar Respecto a las puertas Como ya pasó antes Uno Dos Longe por Capui Si pudiera pillarme uno más Pillaría el especial Venga Me lo voy a pillar Voy a ir atrás Y me voy a comprar un nodo Es por eso Va Exigamente voy a comprar un nodo Y así ya tengo un nodo ahí Para Para por si hace falta Una puerta Como digo Ya que tengo 27.000 pavos Aquí también somos un poco ricos Ya que todavía no he tirado De comprar nodos Porque Da mucho Y nada, ¿no? Un ascenso medio caído Vamos a guardar Y a ver si pillamos Un enemigo con el que probar Nuestra nueva cortadora De plasma Chaval Lo malo de este juego Es que Vamos, lo malo, ¿no? No te pone una especie de porcentaje O el daño que hace Básicamente te dice Que el arma echa fuego Si echa fuego El arma, pues Es más poderosa Mira, mira, mira Como puede más o menos Por las retijas De la De la pared Mientras oímos Voces raras Por ahí Susurrando Os doy ya de previo aviso No sé si lo hice en el primero Como digo No más poder Pero aquí los túneles Mucha Mucha Voces Pero poca chicha No va a salirme nunca nadie Básicamente porque Como no puedo sacar el arma Ahí Pues obviamente No pueden hacerme pelear Con Raviki Vale O sea, esto oscurísimo Lleno de marcas De la uniología Obviamente Una luz Quiero cogerla Quiero agarrar la luz Y ahora estamos ¿Dónde estamos? ¿Eh? Jeje Diagramas de la munición lineal Me da un poco igual A ver si podía haber coger Desde aquí, ¿no? No, creo que no Dame tu dinero Y tú dame lo que sea Que seas Y de vuelta a la iglesia Para el reno no hay nada, ¿no? No hay nada por aquí En plan escondido, ¿no? Vamos, vamos para adelante Ahí están los amigos Ahí están los bebés Esto es los bebés Los bebés Los bebés De toda la vida Los bebés Esto es lo que tenemos Pues yo no Uh, amigo mío ¿Qué pasa, Lesslie? Bueno, todo Ah, eso No me he fijado yo Espero que sí Aquel que lo haya visto Me hubiera quedado de la calle Pero no es de fuego El disparo de fuego Y genífugo Pero menos mal Un poquito de luz Estaba... Oh, ho, ho, ho Esta... Buah, esta escena también Fueron de las primeras Que enseñaron en el... En el juego Es más, también de la demo Creo que también estaba esta parte Creo Uh 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 Ay, chamar, así le da, así le da Es que es difícil darle al cabrón Mientras se mueve Y además no me deja ralentizarlo, eh Ah O Uh Um Uh 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 ¡Hijo de puta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta niño! ¡No soy tu padre! ¡Que no soy tu padre! ¡Que no soy tu padre! ¡Tu padre fue a comprar tabaco! ¡Porque no quería verte la cara! ¡La cara que te acabo de quitar! ¡La cara que te acabo de quitar! ¡Se respeta! ¡No para poder abrazarse! ¡Oh! ¿Ya? ¡No! Veo que no estoy tranquila para sentarse en todo Ah bueno, ahora viene... ...el primo marido ¡Ya está! ¿No? ¡Ya! ¡Ojo! ¿Veis? ¡Calmado! ¿No? ¡Bien! 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 ¡Así me gusta! ¡Por favor! ¡Cuánto estrés! ¡Hay que tener uno por aquí! ¡Hay que tener lo que he dicho ahí! Bueno, ahora estamos ya en la iglesia a iglesia Pero de verdad ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Ni siquiera ponen asientos! ¡Asientos! ¡Asientos para que se pueda sentar la gente! ¡Qué cabrones! Son unos... ¡Son unos hijos de puta! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Madre! ¡Veis! ¡Tiene un ligero toque de fuego al arla! ¡Se ha salido detrás! ¡Bien! ¡Oh! ¡Amigo mío! ¡No! 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 ¡Suelta! 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 ¡No puedo! ¡Es que no puedo hacer derogados a todos! ¿Dónde está? Lo he escuchado Lo he escuchado Ah, creo que era por el otro lado ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo toma! ¡Lo toma! ¡Y toma! ¡Tami! ¡Lo ha matado a ti! ¡Pero a mí me deja! ¡Hostia! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado tirándole un cadáver de otro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vengo por este lado porque básicamente por aquí también salía un! ¡Ah! ¡No! ¡Miraba por allí! ¡Escuchadme, hermanos míos! ¡Oíd mi palabra! ¡Obra! ¡Cabrón! Ya sé que me quieres, pero... ¡Oh! ¡Son mucho quererme! ¡Demasiado amor para mí! ¿Qué haces, amigo? Este tío random aquí En plan... Toma, te meto a un... A un dinosaurio de estos que corren Es que tiene cráneo de especie de dinosaurio o algo así Raro A uno sin piedras hay en medio torrandos, ¿no? ¡Tarán! ¡Naduro! 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 La pilla Y te pasa por gilipollas Joder, antes hablo de que tiene que salirme uno En un ascenso Y que sabía que era en este juego Poná Ahí En el mejor momento Best momento ever Mira, esta es la ciudad titán No La estación titán La ciudad esta se llama Stragol, creo que era Scruggles Scruggles No Así que me he danado por dos partes Y el diagrama ese de que era Del cañón detonador Esa es otra de las nuevas armas Una especie de Aparato que pone minas Son útiles en verdad, claro Para cuando sabes que va a venir una horda de De cabroncetes Pues pones una mina y Catapum Chinpum Y diría que termina aquí el capítulo Pero no, porque esta No sé si terminaba aquí delante Si terminaba aquí delante, creo Mira, Deina Deina ¿Eres de la uniología? Claro que lo eres ¿Por qué confía en ti? Bueno, no tenías elección, Isaac Te dije que había una cura Y tú viniste corriendo ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me deja en paz todo el mundo? Eres un secreto muy peligroso, Isaac El gobierno de la Tierra No te dejará en paz Porque temen que destruya su efigie Al fin y al cabo Tú la fabricaste ¿De qué diablos hablas? Bueno, por eso te hemos traído aquí Para que nos fabriques efigies Para difundir la gloriosa convergencia a toda la galaxia ¡Estáis como cabras! Dame la maldita cura y deja que me vaya No queremos curarte, Isaac Necesitamos que tu valiosa cabecita siga siendo como es Ahora acompaña a Isaac al transbordador y estabilízalo Lo último que queremos es que se muera Que te jodan Que os jodan a todos Que os jodan Suéltame, cabrón ¡Suéltame! ¡Aaah! Que te den ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Sí Los cabrones eran también de los neologías Son pequeños hijos de puta Así que no puedo confiar en nadie ¡Es nadie! Lo siento que mal afundiría Tiene la torreta esa A menos que tampoco me quiera muerto Pero tiene poquísima putería ¡Rick, baby! La torreta por si no me he encantado Pero a mí que me dote ¡Wow! Un ligero viaje Menos mal que yo tengo mi hiper mega suceso Traje ¡Hola! ¡Madre! Que me ha dejado medio sordo del mundo ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Que te doy en los brazos! ¡Te doy en los brazos! ¡Uy! ¡Que me he machado! ¡Ay! ¡Te duele! ¡Te duele! Porque a mí no me piensan Te caer el brazo, pillo ¡Que me ha machado! ¿Solo me ha dado? Me ha agarra De desataque el brazo Lo que hace No es la de ello No desataque el tipo que me ha hecho De eso es esto ¡Ay! Ven, ya te resultas que lo vas a hacer. ¡Gracias! ¡Hijo de puta! Sí, vienen por acá. Esas puertas no se pueden cerrar, pero tenemos que ir por aquí. Me pillaron. ¡Que viene! Me tiene que llevar con él. Esta es otra mítica escena del tráiler. Esta es la que tenemos al Bisha este cabrón viniendo hacia nosotros. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Creo que me he matado. Eso sí, maldita porra porque he entrado por la ventana. Maldita porra. Por eso no quería cortar, porque sabía que terminaba el capítulo por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me oyes? ¿Qué tienes, Estros? Escucha, se acabó. Todos mis planes acaban de irse a una de ti. ¡No, no, no, no! ¡No se ha terminado! ¡Aún no! Nosotros la construimos. ¡Podemos destruirla! ¿Te refieres a la efigil? ¿Tú sabes dónde está la efigil, Estros? ¡No! ¡En el sector gubernamental! ¡Está en el sector gubernamental! ¡Lo recuerdo! ¡Pero tenemos que ir! ¡Ya el tipo se acaba! ¡Se nos acaba! ¡Estros! ¡Estros! ¡¿A dónde vas?! ¡Mierda! Sí, al final único en el que podemos confiar es el loco. Siempre. Siempre tenemos que confiar donde es el loco. Si alguna vez encontréis un loco, hacerle caso. Tienes razón dentro de lo que dice. ¿Ve? Ahí está. Vamos a atracar un poquito las casas que por aquí. Y bien, pues como nos ha dicho Estros, podemos destruir las efigiles. Ya que nosotros las hemos creado. No sabemos cómo. ¡Ah! Pero como nosotros podemos crear algo, pues también podemos destruirlo. Mira, esto es la parte de la lavadora. ¿Recordáis por el principio? Llerito. Un punto de guardado. Y ahora sí... Espera, espera dos puertas. Y la de zona donde me lleva. Por esa. Pero esta me lleva a coger un par de objetillos o algo así. Pues voy a despedirme por aquí. Como veis, estamos de vuelta en otra de estas salas. Pero esta, sin embargo, ha pasado mucho más tiempo. Porque la gente ya ha colocado velas, en plan, rezando a su nuevo dios. Rifle buscador. Esa es otra de las nuevas armas. Es básicamente como un franco tirado, pero hace un ligero zoom. No llega a poner la mirilla hasta de poco chute. Pero también está bien. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Este capítulo ha sido un pelín más largo que los anteriores. Eh... No olvidéis darle a like, suscribiros y comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Dead Space 2. Adiós.